Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La República Dominicana es el tercer país de toda América Latina y el Caribe en aplicar más vacunas contra el coronavirus por cada 100 personas según Our World in Data, así lo informó el ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, calificó notable este hecho. La República Dominicana podría alcanzar los 5 millones de ciudadanos inoculados por lo menos con una dosis al cierre de la jornada especial de vacunación que realiza el gobierno desde el pasado jueves de acuerdo a los datos emitidos por las autoridades de salud. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.